Pro Barranca Bermeja y Pro Colombia continúan con la meta de internacionalizar las empresas en Barranca Bermeja. Por eso se realiza Futurespo, con el objetivo de fortalecer la capacidad exportadora, el tejido empresarial del distrito y buscar nuevas oportunidades en mercados internacionales. Futurespo es un programa de formación que venimos trabajando con el convenio que tenemos con Pro Colombia, en el cual las personas o todos los interesados, empresarios, estudiantes, emprendedores que quieran conocer un poco más del tema de internacionalización, del tema de comercio exterior, pueden asistir y conocerán de primera mano con expertos en temas de modelo de negocio de internacionalización y demás. Este es un espacio muy importante para darse cuenta que sus productos y servicios pueden llegar a los mercados internacionales. En esta jornada, los empresarios y emprendedores de diferentes sectores productivos podrán interactuar con entidades como ICA, INVIMA, Pro Colombia, BAC, Oriente y MPI, además de los expertos académicos y a su vez conocer casos de éxito que los motiven a iniciar su proceso. Futurespo lo realiza Pro Colombia en el convenio que tenemos con Pro Barranca Bermeja. Pueden participar empresarios, emprendedores, estudiantes, todas las personas que tengan una idea de negocio y que quieran poner sus productos en los mercados internacionales pueden participar. El objetivo de este Futurespo es que venimos trabajando por internacionalizar a Barranca Bermeja. Siempre hemos venido trabajando desde hace dos años, desde que empezamos con Pro Barranca Bermeja, y queremos que los productos sean reconocidos porque tenemos un potencial muy alto en productos como el agro, en servicios, en químicos y ciencias de la vida. En esta actividad se fortalecerán sus capacidades empresariales para la interacción en temas como requisitos para la exportación de alimentos, admisibilidad sanitaria de productos agro, importancia del modelo de negocio para la internacionalización, gestión de riesgo en la cadena de suministro internacional. El evento se realizará en las horas de la mañana este 9 de junio a partir de las 8 de la mañana. Gracias.